La gente te califica bien, pues por supuesto que te da gusto, porque pues le estás echando muchas ganas, estás escuchando a la gente, estás trabajando y cuando ves eso, claro que te da gusto. Entonces, pero pies de plomo. Sin duda, siempre, siempre, porque... No, no está mareado. No, precisamente eso es lo que provoca que no estés bien, porque cuando estás soberbio o mareado, pues entonces sí, la gente pues te rechaza. Pero cuando estás cercano, cuando estás trabajando, cuando estás echándole ganas y haciendo un buen esfuerzo, pues te evalúan bien y cuando te evalúan bien te motiva a hacer todavía más, porque dices, oye, qué padre que se está reflejando pues todo ese esfuerzo, porque a final de cuentas, ese tiempo que le quitas a tu familia, ese esfuerzo que pones adicional, pues todo ese tiempo que le inviertes y dices, bueno, qué bien que sí se está valorando, y pues claro que te da mucho gusto.